Buen día amigos y seguidores de youtube en mi canal Esta vez les presento lo que es el helecho espada El helecho espada es una planta perfecta para cultivar en cestas colgantes o bien en macetas normales ya que producirá una multitud de hojas largas y de color verde claro que brotarán con gracia de la maceta Es un tipo de lecho fácil de cultivar, no propenso a enfermedades o plagas y solo necesita un suministro de agua constante y una temperatura ambiente constante para crecer Es perfecto para mantenerlo en el baño porque ama la humedad Aporta un ambiente rústico a su hogar, agua y durabilidad El helecho espada Es originario de regiones cálidas y por eso le gustan las altas temperaturas entre 16 a 27 grados centígrados pero también podrá sobrevivir por periodos cortos en temperaturas más frías hasta 10 centígrados Sin embargo esa temperatura ambiente que se desarrolla mejor a los 21 grados también necesita humedad, un nivel de humedad relativamente alta y constante tanto en el aire como en el suelo Luz de sol El helecho espada crece en el suelo de los bosques y no tolera muy bien la luz solar directa Por lo tanto debe colocarse en un lugar luminoso y si se mantiene dentro de la casa sin exponerse a la luz solar directa excepto durante el invierno Los meses de invierno La ubicación ideal es una ventana que dé a la salida o puerta del sol Así la planta estará protegida del sol del mediodía que es el más dañino Ese fue el primer error que yo cometí Como ustedes saben yo soy nuevo en esto de las plantitas y no sabía que esta planta no le gusta ni tolera la luz del sol directa la cual la daña o como decimos normalmente quema sus hojitas En anteriores de videos lo podrán ustedes ver que yo la tengo en un árbol hacia arriba que he cortado y ahí la tenía y me le daba directamente la luz solar Nunca progresaba y estaba toda quemadita de sus hojas Relativo al suelo El helecho espada requiere un suelo rico en mezclas orgánicas y bien aguerado y drenado Esta planta necesita mucha humedad pero no tolera el contacto con el agua Debe asegurarse de que haya suficiente arenaje ya que el suelo empapado podría hacer helecho espada a raíz de su helecho espada se pudra El suelo debe ser ligeramente ácido moderadamente rico en nutrientes y rico en humus Una mezcla de arcilla y de tierra para macetas normales Compos y un tercio de turba debería ser suficiente Como les decía Esta plantita es muy fácil de reproducir y es muy común que esté en los jardines Pero hay personas como usted o como yo que por X o Y razón no la teníamos Yo no subo muchos videos al canal porque no he comprado plantas Las que tengo son por medio de intercambio con otras personas que les gustan las plantitas también O bien porque me las han regalado Nos estaremos viendo posteriormente en otro video subiéndoles nuevo contenido Gracias